Acá domina el perro Ausky, sigue Carlos Ausky, Quintero, la mete Quintero, gran pase para Ausky, pase al centro y la termina rechazando Andrade. Mora levantó, no falla el pelado, allí está Quintero, pégale, va Quintero, pégale, Quintero, pica por afuera Rivero, el despeje del zurdo Pinola, Sandona, se hacía lío con Andrade, metió la pelota, Quintero, Santo Borré. Se viene Martínez, va Gonzalo Martínez, buena pelota al área, controla Quintero, pegó en el cuerpo de Andrade, salvó a Patronato, aparece Bertoli. Pérez, mete el taco Pérez, Quintero rápido, gran descarga, Borré, Quintero, le va a meter bomba, era para pegarle, venía Borré para Quintero, quedó a contrapierna, reviviendo. River manejar la pelota con los centrales y dar el primer pase y recién ahí apura. Allí en tres cuartos, como dice Diego, va a apurar el primer hombre que es Rivas, la cruza Quintero, se la sirvió muy bien a Casco.